Este episodio es patrocinado por VGaincraft. Links de la tienda en la descripción. Bienvenidos todos ustedes a esto que es Juegos con Mostacho. ¡Juegos con Mostacho! Ah no, eso la acaban de escuchar. Y también Chinolas. Sí, aquí ando con Chinolas. Por cierto, bienvenidos a esto que es Paladins. El simulador de esperas en fila, ¿no? Sí, estamos esperando fila y decimos iniciar el capítulo porque al parecer va a ser gracioso desde el principio. Por cierto, nos acompaña el Darling, ¿eh? ¡Hola! Ah sí, Darling, que está aquí con nosotros. No sé qué tanto se escuche. A ver, voy a tratar de que se escuche menos eco. Perdón si se escucha. Yo, no, yo te escucho muy bien y no se escucha nada de eco, así es que no te preocupes por eso. Te escucho con eco, te escucho horrible. Ah no, es tu voz. En el peor de los casos, el Tinky del futuro ya se encargó de eso. Tú, yo también te quiero. ¡Oh! Ya, ya. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No sé si... Uniéndonos a la partida. Ni siquiera sé si esto está grabando el mouse, pero... ¿Quién sabe? X somos chavos, yo los swag. Yo los swag. Pero no sé. ¿Quería decir un dato curioso? La grabación que ustedes escuchan cuando yo salgo en los episodios, que usualmente combinamos las voces, ¿no, Tinky? Así es la dinámica. Las voces son del cha. La voz de Kesvia es la voz del cha. Ah, de hecho, sí. Para la gente que todavía se pregunta... Que se pregunta cómo puede ser el... el... si no las para ser tan buena voz. Sí, tan buena imitación de... del cha. Nunca me cargó, por cierto, nunca me cargó al mono aquí en medio del... ¿De la pantalla? Del inicio de la partida, gan. Nunca salió el drogas. ¿Drogas? Ah, sí. En este caso yo... o sea, este episodio se está grabando desde mi computadora, ¿no? Pero Twinkie es el drogas. Ahí puedes ver que yo soy el Víctor y Darlene... Tienes la cara de not bad. Yo soy macoa, bitches. No, me encanta que tenemos a todo un profesional en nuestro equipo, ¿eh? Tenemos a Elber Galarga. Elber Galarga, güey. He oído... he oído le bien tras él. ¿De él? ¿Sólo leyendas? ¿Sólo leyendas? ¿Eh? ¿Por qué se bajaron los gráficos de mi juego? Maldita sea. ¿Por qué estás grabando? No, no, no me van a creer ustedes. Pero mi pantalla se ve completamente oscura. ¿Se ve completamente oscura? Sí, completa y absolutamente oscura. Es parte. Ya veo que es el... ya descubrí que es el Gamma. ¡Oh! Lo bajaste todo y te valió mal. Por favor, intenta moverte. ¿Te puedes mover? Oh, Dios. Ya, ya. Me estaba asustado. Dije, yo a la madre. Este juego no tiene nada de vista. Dije, yo me quedé ciego. Es que antes de iniciar la grabación... Era el modo Spoopy por eso. No, pero para explicar a la gente, Twinkie... Le estaba moviendo los gráficos a Twinkie en la grabación. Oye, hasta me aventaron la escoba. Ay, Dios. Esto fue muy gracioso. Qué bonito es cuando le hallas a los... A los settings. Cuando descubres... Sí, cuando descubres qué son los elementos. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Sabes usar tu mono? ¿Sabes usar el drogo? ¿Eh? ¿Es para? ¿Qué no? Sí. ¡Ah! Maldita, que se asinvencible. Recuerda lo de... Lo de tu escopitajo. Que lo puedes hacer explotar. ¿Te acuerdas, Twinkie? Y puedo flotar un poquito. ¿Qué? ¡Ah! Me mató. Me mató el maldito Bomb King. ¡Jabón King! Yo lo amo. A ver, vamos a ver a Twinkie. Está haciendo Twinkie. Allí está atrás. Y no gusto él. ¿Qué le importa? ¿Puedo? Y lo estoy haciendo. ¿Pero eres... ¿Eres damage o no? ¿Qué hacen drogos, güey? Sí, ya está damage. Vuelo, es un dragón. Vuela y es un dragón y está bien chido. ¿Qué compré? Ah, Moral Boost. Ahí sí. La dinámica de este juego es que tenemos que capturar como que una base y la otra, transportar esa base. La base enemiga, ¿no? La carga. La carga. Sí, como el Team Fortress. No se han chutado nada. O sea, hay otra cosa más que chutarse. No se han chutado nada. No se han chutado nada. No se han chutado nada. De hecho, es justamente como Overwatch. No, Overwatch es como Paladins. ¿Para que lo anunciaron primero? Y Paladins es como Team Fortress. Así es, así que es la vuelta completa. Oh, sí, el círculo completo. Retrocea en ese carrito, pa' atrás. ¡Atrás, carrito del diablo! ¡Ah! ¡Atrás! Voy a tirarle los 20 misiles del diablo. ¿Dónde está el pinche Star Fox? Ahí está. Ahí está el perro. Oh, shit. Me voy a caer aquí atrás porque el Donachas me está matando. Ahí está la Kinesa. Tío, la Kinesa. ¡Kinesa! ¡La Kalesi! ¡Esa pendeja! ¡La Sniper! ¡La mataste! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Yo vengo a chamear, no a cotorrear! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Se matan! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¿Y qué? ¡Eh! ¡Y si amama, i amama! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡La chica queda buena! ¡La que estornuda! ¡Ya me corría! ¡La que estornuda! ¡Ok, ok! ¡Defendemos bien! Eso es lo que yo llamaría una excelente defensa. Es una muy buena defensa, los dejamos sin su carga. Sí. Sin su carguita. Ah, otra cosa que quiero que expliques, Chinolas, que no entendía bien. ¿Qué? O sea, aquí el juego consiste en hacer cuatro puntos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se consiguen los puntos aquí? Aquí, pues, permíteme. Ah, bueno, dar link. Por favor, yo soy el sponsor oficial de... Sí, sí. No, no, es sponsor. Ah, ok. Yo pensé que de nosotros dije, no, eso es VigenCraft. Sí, por cierto, vayan a ver los... ¿Qué es eso? ¿Es VigenCraft? Por cierto, vayan a ver los gameplays que nos patrocinó. Bien, cremos. De Paladín. Sí, también. Básicamente eso. En la descripción. Estamos peleando cuatro puntos. Cada punto se obtiene ya sea por capturar el punto central, por hacer un push perfecto, llamémoslo. Ajá, cumplirlo. Y el último se hace por detener a los enemigos, justamente de hacer su push. Y esas son las formas de conseguir los puntos. Y se juega cuatro puntos. ¿Pase canto? Simón. Este es un modo. Hay un modo que personalmente se hace muy interesante de es... A ver quién lo pushea más lejos. Más lejos. A ver si estamos sin nada. A lo mejor... A lo mejor calamos eso. Oh, Dios, ahí viene este güey con el ulti. Ah, yo me voy. Pues no le dio a nadie. Ah, le dio a nadie. Es que... Me quiere quedar amigo este vato. Lo maté yo. Ah, te maté, puto. Oh, sí. Get over here. Gracias. Gracias por traérmelo. De nada, de nada. Tiro, lava. El escupitajo. Quiero ver qué tanto de alcance tiene esta cosa. Un yo sí tiene bastante. Sí, sí, de hecho. Va despacito, pero va fuerte. La verdad, la estás armando muy bien como... Drogos, porque... Hay unos drogos. Ah, la bestia, cara. Yo creo imaginar. La pinche Calesca. Sí, ya la vi. Está matando. Ah, me mató la... La vieja de esta. Pedorra, pera. Shit, 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 shit. Vuela, vuela, bastardo. Ahí está. No. Qué traves. Voy a empujar. Toma. Un sniper menos, viejo. Ey, hoy estamos... Te quemamos. Estamos arrasando. Sí. Ah, arrasando. 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 Oh, Dios, Talia se está revolcando en su tumbo. Sí. Y eso que está vivo. Eso que todavía está vivo. Imagínate, cabrón. Se murió después de escucharme. Sí. Ay, Dios. ¡Ah, no, no! ¡El hombre de las hachas! ¡No me desplazó! ¡Maten al hombre de las hachas! O sea... Ah, rayos. Ah, me mató. Habría tenido una muy buena agresividad. Hay un sniper arriba de ti. Rinky. Justo de encima de mí. En el edificio. Espérame, primero encargo un poco de la bola esta de güeyes. Aunque estás low, viejo. ¡Ah! ¡Te lo dijo! 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 ¿Qué? ¿El que me mató fue el del hacha? Imagínate. A mí que me ven. Lo primero que te dice, lo primero que haces. Eh, no me mató el sniper o el hacha. ¿Qué es lo que te dijo? Que no te murieras. ¿Y qué hiciste? Te moriste. Pum, me morí. Perdón. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Qué onda con este güey del hacha? ¿Cuál es su gracia? Ah, el del hacha, entre más distancia tenga de donde lanza las hachas, más poderosas se vuelven. O sea que no es de pegarle de lejos, es pígale de cero. La verdad es un gigante de papel. Interesante. ¡Overtime! ¡No, fallamos! ¡Falló! Deshonor para ti, para tu vaca. Sí, mi vaca. Ok, como fallamos ese push, les dan un punto al equipo enemigo. Sí, estamos dos contadores. Así es, espera. En la parte ahí de arriba, junto al contador de tiempo, dice. Ajá. Ajá. Al lado del contador. A ver, drogos. ¿Qué tienes? Plásta el B. Plásta el B. ¿Qué? B. B, B, de burro. Sí, pues... Ven... Ah. Ya veo a qué te refieres. Ah, sí. Nomás es que te agarra, te da un... Sí, de hecho, te agarra el bulk. Sí, sí. Ahí te agarro... ¡Te agarro el bulto! Ahí te va. Te voy a agarrar de los huevos. ¡No! Vámonos en el burro. Es lo que más me da miedo de los drogos. Que te agarro de los huevos. Sí me he puesto nervioso. Ah, definitivamente. Es incómodo el layout de los controles al momento de brincar. Después del mega brinco. Volar. Au. Maldito, maldito Groot. ¡Ah! ¡Era un pollo! ¡Ahí ya! Hay que subir esa moral. Sí, hay que patear culos. Sí se puede, sí se puede. ¡Ey! ¡Sí se puede! Que no nos gane la maldita base. Digo, el payload. ¡Ah, rayos! ¡Ese es el ulti de... ¡Tengo toda esa música! ...de Bomb King. ¡El ta 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 ta! Sí. Ah, mira. Es uno de los útiles más útiles. Útiles, no rotos como el de Kines. No, el de Sky, perdón. Bueno, buen dato. Bueno saberlo, la próxima vez. Ya estaré más prevenido. ¡Eh, güey! Para todos lados me tienen marcado. ¡Machos! ¡Te quieren! ¡Oye, el Sniper bajó! ¡La Sniper bajó! ¿De dónde? ¿Del cielo? No, es que está ahí al frente. De hecho, ya se fue atrás de ella. Twinkie. ¡No la maté! ¡Ah, me maté! Esta vieja está detrás de mí, la güey. Y la doña del hielo. ¡Ay, güey! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maté un Bomb King! ¡Porque no sé cómo se llaman los personajes! ¡Es demasiado nuevo el juego, guajos! ¡Eras todos! ¡No! Así que ellos sean en el carrito. Sí, por... Greto. Por desgracia. Que no nos lleguen a la base porque perdemos. ¡Salud! Esta mujer tiene gripe por andar con poca ropa, vaya bien. Por eso tienen que cubrirse sus cositas, señores y señoras. Y señoritos y señoritas. Porque lo andan estornudando y se enferman. ¡Maten a ese Bomb King! ¡Para nada! Estamos trabajando en eso. ¡Perra! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! El verga larga hizo lo suyo. ¡Sí! ¡Maldito! Este güey debería ser tanque, güey. ¿Quién? El Gruber. El que no es... El definitivamente no... ¡Groo! Sí. Es que el problema es que Gruber sí parece muy fuerte, pero... Te digo, te le acercas y se deshace. ¡Ahí, mira el árbol! ¡Ahí, mira el árbol! ¡Ahí, güey! ¡Y se me va a alcanzar una montaña! ¡Guajo! ¡Ahí no! Oye, está... ¡Está súper cerrada esta partida, eh! ¡Woo! ¡Estoy haciendo mi trabajo! Sí, de hecho. ¡No más no me quiero morir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mataron a la... A la Kinesi, a la pendeja esta. No la puedo pronunciar bien. ¿A la Sniper? Sí, a la Sniper. ¡Esa! Esa es Kinesa, ¿no? ¡Esa! ¡Esa, vieja! ¡La Kinect! ¡Ah, pinche Kinect! ¡El Xbox Kinect! ¡Maldita Kinect! ¡Ah, puto grube! ¡Ahí te fue extra, no! ¡No! ¡Toma un gargajo nomás por eso! ¡Salud! ¡Guau, no! ¡Atene ese Xbox Kinect, por el amor de Dios! Está muy chido, sí. ¡Ah, lo logramos! ¡Qué bueno! Ok, esto... Esto es donde se pone bueno. El primero en capturar el centro gana. ¡Ah, ajá! Así que... ¡Ahí! ¡Ponte guapo ahí, Darlene! ¡Sí, sí, sí! Mira, esto es mode. ¿Verdad? ¡Ataque a la mitad! ¡A mi mode! ¡Som... ¡Me encanta cómo puedes girar! ¡Ja, ja, ja! ¡Los enemigos han vuelto a la fe! ¡Ah! 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 Boing, 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 si te puedes enfocar en el, en el, ya sea en Groover o el Bump King, cualquiera de los dos. O el Bump King, simón. Eso, eso siento que nos están deteniendo más que nadie. ¡Arre! ¡Dale a tu rey un gran beso! ¿Y si son los dos mejor, no? ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Vámonos, cuidado! ¡Ah! ¡Me mata esta vieja del diello! ¡Puf! ¡Ay! ¡Dios, dueños! ¡Estoy solo, estoy solo! ¡Sí, está solo y nos van a capturar! ¡Qué pedo con el Groover! ¡El burro! ¡Oh! ¡Que nos van a tirar los servidores! ¡Creo que es lo que más me preocupa! ¡No! 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 ¡Los ganaron! ¡Los ganaron! ¡No! ¡Tiene el ulti! ¡No las calle el centro! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ay! 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 ¡No sé qué hago! ¡No! ¡Tiene el ulti! ¡Chinga, madre! Entraste en pánico. ¡Sí, entraste en pánico! Tenía que entrar, güey. No sabía qué hacer. ¡Ay, Dios! Eso fue hermoso de sobremanera. Sí. Sí. Pero fue un muy buen intento. Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? En el próximo episodio... ¡Eso! ¡Me robaste mis palabras! ¡Me robaste mis palabras, Twinkie! Pero sí. ¡Adiós! 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 Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción. Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!